Música Estamos en Villa 31 con Daro González, bailarín de Breakdance y también profesor de Skate Estas clases que se brindan en el galpón del barrio. Hola Daro, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, esto viene de una movida más o menos de la cultura Hip Hop Yo sería el B-Boy, uno de los cuatro elementos de la cultura Hip Hop De la cultura que es el DJ, el MC, el MC es el rapero que hace freestyle El B-Boy sería yo, el que hace el estilo bailarín y el grafitero, el graf Vía como bailaban Breakdance y me encantaba y empezaba a practicar Como esto, el barrio que era todo tierra, piso, no había nada Y era un medio difícil buscar algo, un lugar o algo Después empecé a entrenar en el galpón y empecé a entrenar Y los chicos se sumaban, se fueron sumando cada vez más chicos ¿Te acordás cómo fue la primera vez que llegaste al barrio ya con esta mentalidad de aprender Y de poder enseñarle incluso a los chicos dentro del galpón o con clases Para que ellos también conocieran toda esta movida? Fue como, wow, mirá lo que hace ese chico, me gustaría aprender Y así, fueron sumando uno y otro y ahora somos un grupo de más o menos ocho Seis que están bailando conmigo hace como mucho tiempo Tienen mucho talento Y con el tema del skate, ¿cómo fue que encontraste también esa otra pasión? Y nada, me encanta que los chicos, esa sonrisa que llevan cuando yo llego Y quieren andar en skate, cómo se divierten, se alegran No quieren ir más de skate, o sea, vienen, estamos las dos horas Que estamos las dos horas andando en skate Después, no se quieren ir más Me encantaría, como te digo, una movida hip hop que haya como un espacio hip hop Donde todos puedan venir a hacer lo que les guste A hacer freestyle, a hacer graf A bailar breaking También una parte de la danza que me gustaría que haya como un espacio de danza genial Donde todos los chicos puedan venir a aprender cualquier estilo de danza que quieran ¡Gracias Aero!